Lexus estrena su modelo más pequeño con un sistema de hibridación completamente nuevo. Se trata del LBX, un vehículo fresco y lujoso que viene cargado de seguridad y tecnología multimedia. Hyundai está dando un paso más en la forma en la que sus concesionarios ofrecen sus servicios y el trato con los clientes. El primero en lograr la certificación ha sido Juppersa y estuvimos con ellos para vivir este gran momento. Mientras tanto, nuestros probadores que no paran ni en verano se han subido a uno de los modelos más importantes del mercado español. Y es que Dacia se está colocando en lo más alto del podio de ventas. Para saber lo que tiene, han probado el Duster que incorpora la nueva imagen corporativa de la marca. Dacia se está colocando en lo más alto del podio de ventas.